Agradecemos las palabras del Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Podemos que sea también de inmediato el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, para que nos comente también por qué ante estas acciones que buscan de alguna manera herir el sentimiento patrota del pueblo venezolano se responde con la cultura de esta manera. Yo quiero hablarle a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo venezolano, sea cual sea su pensamiento político, haya sido cual haya sido su opción en las últimas elecciones, llamarlos, convocarlos a valorar, a cuidar nuestra identidad nacional. Convocarlos desde las entrañas, como decía Augusto Mijares, de la patria para que defendamos y enaltezcamos nuestro pasado histórico porque esa es la identidad que nos marca como pueblo singular en el mundo. No permitamos jamás que nadie vuelva a pisotear el rostro de nuestro padre libertador, no permitamos jamás que nadie vuelva a pisotear la venezolanidad. Al padre de la patria, al padre libertador y al padre Hugo Chávez, padre de estas generaciones que se están liberando del neoliberalismo, venimos a decirles, padres, el amor es más fuerte. Este pueblo ama a sus libertadores y a su pasado histórico y es mucho más fuerte que la ignominia, es mucho más fuerte que la arrogancia, es mucho más fuerte de quienes quieren mancillar a la venezolanidad. Todos y todas nos vamos a alzar en almas para construir murales, para luchar con el marcador, con el bolígrafo, con la danza, con la poesía, con la pintura para defender ese patrimonio que es nuestro. Pero yo quisiera que escuchemos al maestro Marc Cruz, que es uno de los custodios del rostro del libertador, uno de los artesanos de ese rostro amoroso que lo dio todo por este pueblo, por esta república que hoy podemos estar construyendo y defendiendo. Pues ha sido él uno de los grandes artesanos, igual que Dante Gil, de esa memoria patria que tenemos que defender. Omar, me gustaría que ustedes... Sí, por favor, para que sea lo más breve posible para poder retornar el pase a prensa. Bueno, aquí estamos simplemente haciendo una convocatoria, a los artesanos plásticos, a todo el que pinta y al que no, a todo el que escribe poesía y al que no, a todo aquel que lee poesía y al que no, para que salgamos a la calle y no caigamos en ese letargo de 100 años más de dormirnos. No vamos a salir a la calle a pintar a Bolívar, porque no se trata de defender una imagen, se trata de defender nuestros principios, nuestros valores, nuestro legado, nuestro futuro. Muchísimas gracias, bien, es parte de las actividades, los pronunciamientos que se realizan desde aquí, desde la Casa Natal del Libertador, donde seguiremos nosotros detalle a detalle cada uno de los hechos que se viven en el día de hoy para llevárselos a todos ustedes. Por lo menos, el momento de los estudios, adelante, contigo Melana.